¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Claro que sí, continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos en busca de Rockraft Queríamos capturar a ese Pokémoncillo adorable, perrito, precioso, pero me gustaría meterlo en el equipo y no sé a quién quitar, la verdad Supongo que quitaré a Cutiefly que es el que menos he utilizado o algo así Pero bueno, vamos primero a buscarlo, vamos por partes y luego nos vamos a la isla de Akala Ya hemos terminado con la isla de Melemele y nos toca ir a la isla de Akala que tengo unas ganas y un fucking hype que no os podéis ni imaginar Así que nada, me pongo los cascos y comenzamos la búsqueda de Rockraft A ver, perrito bonito, esto se supone que es como en la demo, ¿no? No sé si os acordáis que en la demo había una cueva igual Vale, objeto, ¿qué es? Ultra bola, vale, interesante, nos viene guay Isla 1 y ya te dan ultra bolas, lo cual es impactante, pero no está mal, vale, aquí ya no hay nada más Bajamos y, oh, vale, primer Pokémon del día de hoy en la cueva es un Rockraft, 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 Rockenrola Rockraft, amigo mío, quiero capturarte Voy a ir a por ti, lo sabes, lo sabes A ver, señor Rockenrola, a ti no te quiero porque no eres de Alola Voy a bajar un poco el volumen, tío, que me estoy quedando medio sordo Ahí está, a ver, Rockraft, uh, vale, roquitas, carga Tauros, ahí está, vamos Tauros, destroza rocas, pim, pam, pum, pam, vale, uh Uh, ¿esto qué es? A ver, me bajo, hola, 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 hola Parece una roca muy pesada, tal vez un Pokémon podría empujar, esto es, esto es fuerza, eh Esto es, bueno, qué coño, o sea, vosotros ya sabéis que esto es fuerza, joder, o sea, es que estoy hablando como si fuera Eh, eh, el primero que está subiendo este puto juego, sabes, ya ha pasado ya seis meses de que salió, o sea, es increíble Vale, vamos por aquí Y caldera remota, colina de Quilate, vale, uh, veo un objeto ahí al fondo, uh, un objeto aquí Me voy a bajar del Tauros, que no quiero estar aquí subido todo el día Hola, ¿qué es? Piedra dura Bueno Podría ser mejor, ¿no? La verdad, pero bueno, a ver, aquí hay otro objeto Esto está desierto, eh Una pepita, vale, me viene guay Por aquí hay algo, vale, aquí hay hierba, aquí hay Pokémon, puede ser, puede ser, Rockraft, puede ser, Rockraft, está por aquí Vale, primer Pokémon de la senda esta que no sé ni cómo se llama Es Rockraft, 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 bien, joder, vale Vale, vamos a por él, eh, le quiero capturar un Pokémon tipo volador, no es la mejor idea, la verdad Para qué vamos a engañarnos Tenemos golpe roca Le mataré, le mataré Golpe roca, le mata, puede ser Si le mato, pues buscamos a otro, le mata, le mata, le mata, le mata No, vale, viene rojo, bien, 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 joder, me pica la fucking nariz Vale, eh, mordisco Me ha, no retrocedo porque ataca, uh Uh, ha pedido ayuda, que no venga nadie, que no venga nadie Compañero, que no venga nadie Otro Rockraft, en serio Vale, no quiero un puto Shiny, vale, así que Rockraft Lo siento, amigo mío, voy a matarlo ¿Cómo lo mato? ¿Con otro golpe roca? Este es hembra y este es macho, tío Vamos a matarlo, porque si hay dos Rockraft Eh, no puedo capturarles, así que quiero Quiero uno solo, quiero uno solo, joder Este tiene más defensa, ¿no? Porque ha aguantado más que el otro ¿Qué hace? ¿Malicioso? ¿Puede ser? ¿La defensa ha disminuido? Sí, tiene toda la pinta, o gruñido, algo de eso Vale, ese Rockraft tiene más defensa Que el Rockraft masculino, así que voy a Voy a matar al macho Me voy a quedar con el hembra Más que nada porque ha aguantado un poco más No sé yo muy bien si eso influirá o no No sé, vale, ahí está, Rockraft debilitado No pidas ayuda, señor Rockraft hembra Que te quiero capturar, vale, mordisco No pidas ayuda, no pidas ayuda, no pidas ayuda No, vale, que no venga nadie Que no venga nadie, por favor Confirmamos Bien, vale, nadie ha cuido su auxilio Momento para lanzar una Super Ball O una Pokeball o algo por el estilo A ver, ¿qué tenemos? Tengo de todo, papi Lo tengo todo, papi Vale, una Need of Wall Una Need of Wall, que es un nivel bajito, coño Vamos a aprovecharlas ahora Que podemos capturar Pokémon de nivel bajo Vamos para allá, uno, vamos, dos Vamos, tres Y... Rockraft capturado Claro que sí, vamos, joder Nos ha costado un poquillo Porque han salido dos ahí de la nada Pero ahí está Rockraft Pokémon tipo roca Ahí está, los datos se confirman Y... ya está Solo tiene una evolución Ya sabéis quién es, el perro grande Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Comprobaremos los datos de... vale, sí Ahí está Acostumbran a vivir con humanos desde la antigüedad Intuyen si su entrenador está triste En cuyo caso sonos se despegan de su lado Oh... Oh, el perrito mono Qué bonito Vale, mote que se va a llevar Eh... alguien de este Rockraft Que es... Eh... a ver, qué nombres me faltan por añadir Vale El mote va a ser... Spark Spark Vale, enhorabuena Spark Es un buen mote para un Rockraft Me mola, tío Es mote de perro, ¿no? Realmente No sé si es tu nombre, vale, chaval No, 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 no Creo que te llames Spark Vale, no Shop, no Es... Park Ya está Enhorabuena Spark Te llevas el mote de un Rockraft Pokémon que seguramente aguante bastante en el equipo Añadirlo a mi equipo, claro que sí Y la pregunta es por cuál A ver Son todos de Alola, obviamente Es tipo roca puro Te quita que es bichoada, ¿no? Puede ser Te quita que haya una miel Introducirlo en la bolsa Así me viene guay Y Spark Vale, vale, vale Bien Buena captura, chicos Tenemos a... A fucking... A fucking Rockraft Vale, otro Pokémon Otro Rockraft Nivel 11 también Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Matchup Interesante un Matchup No sé, no, no... O sea, de todos los Pokémon que me esperaría En este prado Ninguno era un Matchup Desde luego Vale, escapamos Tampoco quiero andar Luchando contra todo el mundo Y vamos a ver que... No hay nada más por aquí, tío En serio, está todo desierto No me lo puedo creer A ver Por aquí ¿Por aquí he venido? No, por aquí no he venido Más hierro Oh, vale, objeto, objeto Vale, esto tiene pinta de ser El repleto de objetos Vale, una Super Ball Nos viene guay, como siempre No más Pokémon, no más Pokémon Me voy a poner un repelente A ver si... Bueno, es que si sale otro Pokémon de Alola Podría ser A ver, repelente Voy a poner un repelente por si acaso Así vamos rapidito Y a buscar todos los objetos que haya por aquí A ver Más objetillos Uh, he visto uno allí al fondo He visto uno al fondo Eh, Premo, que no te escapas A ver, un repelente Antiquemar Bueno Not bad, tampoco... Tampoco voy a hacerle un feo un antiquemar Porque, bueno, es un antiquemar Y por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uh, 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 uh Vale, esto es otra zona Vale De repente he dejado de surtir efecto No, no quiero usar otro Vale, uh, hay más... Hay más de lo que parecía, eh Aquí hay un camino todo largo ¡Oh! Un MT Un MT ¿Qué es? Acróbata ¡Wow! Eso es buenísimo para nuestro Paco Peck Acróbata tipo volador Se lo voy a enseñar ahora Vamos, ahora mismo Vale Otro Pokémon que es un Rockgraf Puede ser un Machop Rockgraf, Machop, Machop, Machop Rockgraf Rockgraf, ahí está Qué bonito es, eh Es que es puto precioso, eh Me encanta este Pokémon No sé por qué Es como el emblema de Alola Cuando salió fue el primer Pokémon que se confirmó Y es como el primer Pokémon que dices Joder Alola Rockgraf, ¿no? O sea, no sé A lo mejor solo me pasa a mí Que soy un poco imbécil Voy a usar, eh Voy a enseñar Acróbata, tío Vamos a la bolsa Aquí tenemos las MT Acróbata Falso tortazo Tampoco está mal Para... Para... ¿Qué? No puede Paco Peck aprender Acróbata ¿Qué dices? Si es volador Bueno, tenemos también a Bichín ¿Bichín puede aprender Acróbata? ¿Por qué? Que alguien me lo explique, por favor Se lo voy a enseñar, tío Yo qué sé A ver qué tiene Bichín Que pueda borrar Agarre, tío Agarre, fuera Fuera, agarre Y aprendí Acróbata Que siempre es mucho más útil Para Pokémon tipo planta Para Pokémon tipo bicho Tener un ataque tipo volador Es la fucking clave Aunque también tenemos picotazo Ya, ya, ya lo sabéis Pero, joder Nos viene Debuti Y por aquí vale más Pokémon Joder, esto es grande, eh Pensaba que era más pequeño De lo que... De lo que parecía otro Pokémon Voy a poner un repelente ya Vale, Machop Machop, lo siento, amigo mío Te voy a... Te voy a... Te voy a vencer Te voy a pegar una paliza, compañero Nivel 11 Voy a hacerte un picotazo Y deberías morir de un solo golpe Vamos para allá Picotazo de nuestro Pacopek Y reventamos a nuestro Machop De un golpe Ahí está, joder Ahí está A ver si subimos de nivel Estaría guay Porque como ya me he quitado La parte de experiencia Ahora no subimos tan rápido Así que igual me toca Hasta levelear A ver por aquí Ahí ya no hay nada más ¿En serio? Vale, pues me voy a poner un repelente Y nos vamos a ir A la siguiente isla A ver, repelente Usar Ahí está, perfecto Dios, ya tenemos a Rockraft, tío Y el siguiente paso Es la evolución Que no me acuerdo Cómo se llama Vale, me voy a montar en Tauros Que siempre es más rápido Ahí está Vamos, Tauros Placaje Es la polla, eh Montar en un fucking bicho ¿Hay algo más por aquí? ¿Puede ser? ¿De repente deja un sutil efecto? Sí, usa repelente Porque ahora vamos a la cueva ¿Por aquí hay algo más? No, no hay nada más Nada más, nada más Nada más, nada más Nada más Vale, volvemos a la cueva Vámonos Tenemos que ir al pavo ese Que nos dijo que si capturábamos Un Rockraft que hablásemos con él Así que vamos a pasarnos Por ahí rápidamente Y luego nos vamos hacia Hacia Uh, repelente Sí, quiero usar otro Que ahora hay hierba Ahora hay de todo Así que Ahora hay hierba Ahora veis al personaje Ahí fumando en la hierba ¿Qué pasa, Premos? Ahí está, vale Salimos de aquí Madre mía Las Rockrafts Las rocas se regeneran Con una facilidad pasmosa Pasamos por aquí Y vamos hacia arriba Porque Vale, ya no quiero usar más repelentes Que aquí ya no hay hierba Subimos por aquí Lo que pasa es que no me acuerdo No sé si puedo pasar ahora Desde aquí A la zona donde estaba el pavo Que era por aquí, ¿verdad? Puede ser Sí, vale Era por aquí Aquí estaba el tío Que nos dijo que quería Ver un Rockraft ¿Era este? ¿Puede ser? ¿Hola? Genial, has capturado un Rockrafts Vale, si era este Déjame ver la Pokédex, por favor Ahí tienes Vaya, qué cosa más curiosa Entrechoca las piedras que llevan al cuello A modo de saludo Qué monos y qué interesantes Oye, pues muchas gracias Voy a ver si yo capturo uno también Toma, esto es para ti Como agradecimiento No es gran cosa Pero acéptalo ¿Qué me das? Algo guay Algo guay Algo guay 3.000 Pokédenes Pasta, tío En serio Me has pagado pasta Por buscar un Pokémon Madre mía Me esperaba un objeto, tío O algo Y me da pasta, ¿sabes? Vale Vámonos Hacia la isla Que si no recuerdo mal Está por aquí abajo Por abajo a la izquierda Ostras, tío El rally con el Tauro Se va toda leche Es acojonante La velocidad Vale, afuera es de Hawoli Y Ciudad Hawoli Está justo aquí A la izquierda Vale Vamos por aquí Ahí está Ahora está Hacia el norte Uh Coño, Tilo Hola, Tilo ¿Qué me cuentas? ¡Eh, Echo! Le he dicho a mamá Que iba a Cala Y ¡zasca! Me ha dado una palmada En la espalda tan fuerte Que me ha dejado la marca Y todo Me pregunto si el profesor Tendrá listo el yate ¿Qué tal si vamos al puerto? Tengo unas ganas locas De ver cómo es Vale, vamos al yate Del profesor Uy, ojo, eh El puto yate Tiene un puto yate El cucuy Está forrado, eh Madre mía ¿Cómo se las gasta El pecho frío? Vale, estamos en Hawoli Zona comercial Podríamos aprovechar Para comprar Pero yo creo que Vamos bien Como vamos Sí, yo creo que vamos De puta madre Así que vamos corriendo Al puerto Que estaba por aquí abajo Ahí está Aquí hay una zona Aquí está esta zona Que es como en plan Vacío No sé si aquí meterán Algo en Ultrasol Y Ultraluna Porque Es mítico Hemos dejado un edificio Para otra versión De Joen De Joen De Alola Donde Donde añadiremos Cosicas guapas Puede ser, eh Todo puede ser Vale, ahí está el barco Un velerito El velerito sin fin ¿Es un velero o es un yate? Algo no me queda claro Profesor, ¿seguro que esto va a poder navegar? A ver, un respeto Que este barco no es un viejo No es viejo Lo que pasa es que Es un modelo clásico Un modelo De versión De los 80 A mí me gusta mucho Tiene un aire como tradicional Cos A ti también te gusta, ¿verdad? Cosmog ¡Eh, Echo! Si ya has terminado de capturar Pokémon Y hacer tus compras ¿Te vienes con nosotros? ¡Hombre! Como ya tú sabes No hay más na Genial, vamos Salimos a navegar Vámonos Ahí está Vale, chicos Vamos a la isla de Akala En un plisplas Ahí todo de noche Ahí está Navegar de noche No te creas que es moco de pavo, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué felicidad! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, Wingull! ¡Venga, profesor! ¡A toda máquina! Muy joven esto, ¿eh? Cuando vas con el barco Este barco no es una lancha deportiva No me ha dado tiempo a leerte, Lilia, hija mía ¡A ti lo que te pasa es que tienes miedo Que te salga volando el sombrerito! Está guapo el sombrero, ¿eh? Un pedazo de Pamela que me lleva Tengo ganas de ver cómo es Akala Yo también, tío Quiero ver cómo es esa fucking isla Creo que Creo que debe haber nuevos Pokémon A ver si hay Es la gracia de la correa insular, ¿no? Es probable ver sitios nuevos A ver si está el Pokémon este, tío Aquí es emocionante, Echo Sí, nena Qué guapo, tío A ver si está el Pokémon este tipo veneno Que es como una Como una salamandra o algo así Me molaría mazo verlo, tío Capturarlo, de hecho Me gustaría capturarlo y tenerlo en el equipo Pero de ahí a encontrarlo Es otra cosa muy distinta A ver ¿What? Hostia, qué guapo Akala Nueva isla Cómo mola, tío Y ya está Resumecillo del viaje ¿Ahora qué? ¿Decís algo? ¿No decís nada? ¿Se ha quedado petado esto? Vale Oh, nueva música Ciudad Cantay 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 No llores Ya está Tierra a la vista Arrían las velas Akala nos espera Es un poco raro Es un poco raro decir Tierra a la vista O Arrían las velas Cuando ya hemos desembarcado O era un chiste Pues claro Acá ha tenido gracia Echo Sí Muchísima Muchísima ¡Ja, ja, ja! Qué cara ha puesto, tío Qué bueno ¿Y esto qué piensa, profesor? Al nivel de Van 2 en una moto Y se cae el del medio Pero tiene su gracia Van 2 en una moto, tío Es Van 2 y se cae el del medio En una moto no, tío Ahí está Cosmog Cosmog es la polla Cosmog es el Pokémon top También muy representante De De Pokémon Sol y Luna La verdad Siempre tan informal, eh Cocuy No hay más que verte ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Ahí está Ese pechamen seguro Que tiene que descolocar A todo el que te ve Por primera vez Al menos a mí me pasó ¿What? ¡Ojo! ¡Ojo! Que hay aquí romance Vuelve a la bolsa de bolilla No te preocupes, Lilia ¿Quién es, tío? ¡Wow! Una negrita y una peliverde Hola, Ricura Soy Maila Y es un placer O Maila O como se llame Hola a todos y bienvenidos Yo me llamo Lulu Y soy una de las capitanas Dios Yo tenía una compañera Madre mía Compañera de clase Que se llamaba Lulu, tío De clase desde el colegio, eh O sea, imagínate tú La de tiempo que hace Venía a recibiros Y de camino me he cruzado con Lulu Así es Y mi prueba está lista Para que la disfrutéis en todo su esplendor O sea, que esta es una capitana, ¿no? ¿Entiendo? ¡Wow! ¡Qué guapo soy, tío! Soy puto amo Soy puto amo, eh Ya está Ahí lo dejo Especialmente vosotros dos Esos Pokémon tienen un aspecto Imponente de veras ¿Cuáles? ¡No, no! Dime cuáles ¿Dónde están? ¿Dónde están los Pokémon, tío? ¿Qué cojones? Y tened en cuenta que Lulu No es la única capitana de la isla Oh, vale Aquí hay más de una Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso es lo que decía la chavalada Que malgo es su recorrido insular Supongo que sí Bien, en ese caso Disfrutad recorriendo a Kala Con vuestros Pokémon Cuando estéis listos Estaré esperando para medirme contra vosotros Uh, esta es la Kauna De hecho, estoy deseando que llegue el momento Venga, Lulu Vámonos Esta es la Kauna fijo Adiós, señorita Esta es Es una chica interesante, eh Me quedo con Lilia Obviamente Pero... Ostras Son tanto buenas, eh Ahí está Kukui Va a hacer una reflexión Seguro que estaba preocupada Por si llegábamos bien Pero jamás lo admitiría Esta Maila Nunca cambiará Será toda una Kauna Eh, eh ¿Qué os decía? Lo sabía, tío Pero en el fondo es un cacho de pan Me sonaba haberla visto En una de las filtraciones, la verdad O sea, tampoco voy a engañar En Akala hay nada menos Que tres pruebas diferentes Si queréis empezar ya con ellas Tenéis que avanzar por la ruta 4 Y llegar a Pueblo Ojana O sea, que hay que ir a otro pueblo ¿En serio? Creo que lo primero que hay que hacer Es buscar un centro Pokémon Y de paso Podríamos probar las malasadas locales A ver qué tal están Este pavo tiene un obsesión Con las malasadas Muy seria, eh Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas Mientras tanto También me gustaría averiguar algo Sobre las ruinas Ya que Nebulilla tiene tanto interés Nebulilla Quiere llevar a Nebulilla A su lugar de origen Y ojito con eso, eh Ya hemos llegado a Akala No olvides echar un vistazo A la Pokédena Insular Echo Veamos qué tipo de Pokémon Podemos encontrar aquí Qué emoción Qué emoción Habla Rotom, tío Aquí estamos En Ciudad Kantai Qué bonito el mar Echamos un vistazo por la zona Vale Vale, vamos a ver un poquito Vamos a hacer un poco de jajas, ¿no? A ver A ver qué encontramos De hecho, minuto 17 de vídeo Creo que vamos a dejarlo por aquí ¿Esto qué es? Embarcadero También podrías ir nadando Pero en barco es mucho más cómodo Pues sí A ver Hola, hola ¿Se puede? Voy a echar un poquito un vistazo aquí Y lo dejamos Uh, este es igual que el del otro lado Hola, señor uniformado Los embarcaderos de Alola 300 o 800 o 800 o algo así Bienvenido Ah, perdón Quería decir Alola Y ya está Buena conversación, compañero Algo más por aquí Una señorita Hola Hola, señorita El otro día participé en un minijuego En la festiplaza En la que nos juntamos La cirulera de 100 personas Dios Imagínate tú 100 personas jugando a Pokémon En un sitio Soy Johnny Virguerías Ahora estoy librando un combate En conexión con una persona Que está muy lejos de aquí Y por qué combates Con el móvil O con la DS Es un poco raro Hola Si puedes comprar agua fresca En las máquinas expendedoras A los Pokémon les encanta Se la beben de un telago Vale Vamos a dejarlo por aquí Porque realmente Hay que investigar un poco esta ciudad Bueno, ahí hay una banderola Vale Vamos a parar por aquí, chicos Espero que os haya molado el episodio Y la verdad es que Ha estado muy guapo Hemos descubierto una nueva isla Rápidamente Y mañana Mañana continuará Bueno, mañana O cuando sea, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto Así que nada más, chicos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Nos vemos en el próximo Y dejad un super like De Compitulano Como digo, siempre Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao, chao!